hola qué tal amigos les saluda su compa mister fosué y muchachos vamos a utilizar este vídeo para tocar todo sobre las reliquias no había mencionado nada al respecto no estaba mucho al tanto pero pues vamos a analizar en este vídeo la ventaja que nos da y como nosotros podemos aprovecharla al máximo les invito a dejarme un bonito like y suscribirse si es que son nuevos vamos a ir bien gente recientemente yo había reclamado en el buzón de voz donde nos dieron técnicamente como unos fragmentos miren si nosotros vamos a ir a los cristales vamos a ver y apreciar que tenemos aquí lo que viene siendo el cristal de reliquias de seis estrellas que básicamente cuesta 10.000 reliquias por decirlo como si teniera un equilibrio casi como 10.000 esquirlas a lo que vale un cristal de seis estrellas básico por decirlo eso es con respecto a la reliquia de seis estrellas ahorita vamos a ver qué beneficio tiene lo de seis estrellas lo de cuatro estrellas o lo de tres estrellas miren el de cinco estrellas también nos cuesta dio todo diez mil el de cuatro nos cuesta dos mil y el de tres también nos cuesta dos mil yo aquí tengo dos mil ciento cincuenta de las de cuatro estrellas y cuatro mil en el de tres estrellas yo ya tengo estoy acá porque creo que completar unas misiones y también en el buzón de voz nos dieron algunos de estos fragmentos de reliquias de tres y de cuatro estrellas ya con respecto a estos reliquias de seis estrellas y a estas de cinco estrellas nosotros tendríamos que comprarlas aquí con los campos de batalla por aquí estaba viendo que está mire aquí tenemos más fragmentos de reliquias de tres estrellas yo lo voy a comparar en esta ocasión para mostrarles en el vídeo aquí tenemos fragmentos miren tenemos fragmentos de las reliquias de tres estrellas como pueden darse cuenta tenemos también fragmentos para las cuatro estrellas también los voy a comprar aquí están los de cinco estrellas también lo vamos a comprar y lo que si no estoy viendo es esto de acá y el básico ok lo voy a comprar ahorita vamos a ver qué son esos los que si los fragmentos de seis estrellas no están por lo que estoy viendo pero estoy acá no sirven para mejorar nuestro ok vamos 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 de poco en poco bien vamos a abrir algunos de los cristales de los que yo tengo acumulados miren acá por ejemplo tengo para abrir uno de las reliquias de cuatro estrellas vamos a ver vamos a ver cuál me sale ok vamos a ver cuál habilidad me permite combinar para mejorar algunos de los personajes que yo tengo y va a ser la de quién es la de pantera negra aunque no soy un personaje favorito ahora vamos a abrir lo de acá lo de tres estrellas tengo para dos ok para te lo voy a abrir de golpe vale tengo la de pantera y la de tormenta que estoy son todo lo que yo tengo como pueden ver también podemos comprar aquí cristal de reliquia de irreclamable que se sale de tres o de cuatro estrellas o sino también el de acá de rompe tronos que también te sale de tres a cinco estrellas pero esto ya es con una gente yo no les recomendaría que gasten en eso de ahí es innecesario la verdad y miren a ver qué más que más con respecto a los cristales quizás se haga un poco largo este vídeo gente pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible para comprender en su 100% vale ver tus reliquias eso es una opción que acaban agregó recientemente adicional a los personajes que nosotros tenemos al costado que nos dice puedes consultar tu colección de reliquias en la pestaña mis reliquias accede a ella para ver y personalizar tus reliquias también puedes equipar una reliquia en una reliquia directamente en un personaje tocando sobre él y pulsando el botón de vincular reliquia ok lo vamos a poner en mis reliquias y como pueden ver y a darse cuenta estas son las cuatro reliquias recientemente que yo tengo solamente una de cuatro estrellas y las otras que son de tres estrellas vale esto de acá obviamente va a ir aumentando son como si fueras desbloqueando a personajes de cuatro estrellas de cinco estrellas algo idéntico la verdad y miren vamos a entrar aquí con la reliquia que nos dice armazón de pantera negra ok ok cada reliquia ha sido creada para representar a un artillero al que puedas invocar para que ayude a tu personaje a ganar luchas o sea sinceramente estoy acá sirve como un beneficio adicional el cual va a permitir que puedas digamos conseguir mejoras o ventajas durante la lucha para que así puedas concluir todas sus peleas correctamente empieza por seleccionar al personaje con el que te gustaría combinar esta reliquia una vez seleccionado el personaje puedes personalizar esta reliquia para adaptar los a sus puntos fuertes ok ok este es de la clase hábil por lo que estoy viendo seleccionar personaje ok puedo vincularlo como pueden darse cuenta hasta los seis estrellas rango 4 porque me quien piensa rango 4 pero para eso también tendría que ver qué ventaja me va a dar a ver voy a vincularlo contra mi kimping vale también puedes utilizar tizones para mejorar tus espacios de grifo esto fortalecerá al clifo asignada ok vamos aquí vincular tu reliquia el último es vincular la reliquia el personaje seleccionado los beneficios de la reliquia no surten efecto hasta esto no se vincule con el personaje acción reversible vincular reliquia ok vincular una reliquia aplica todos los beneficios de tu personaje una vez que la reliquia se ha vinculado hay un coste asociado a la eliminación de este personaje o que una vez que se vincula una reliquia a un personaje los grados de desvinculación determinarán el coste de la eliminación singular quizás más tarde que ya hice esto ya lo vinculé supuestamente la reliquia de pantera negra con mi kimping vale que tenemos acá los golpes críticos se infligen un efecto pasivo de vulnerabilidad que reduce la resistencia en física durante cierto porcentaje durante cuatro que insertar el hijo o acá aunque hay que mejorar o que había bien eso de ahí sirve como un niso ya voy entendiendo que como se llaman estos los productos para gastar el lote de reliquias no no eso no son para casta estoy acá estirle basic fragmentos algo así basic fragmento eso de acá es eso de acá son como un niso que sinceramente es como son un niso personalizar el líquido estoy acá sirve porque la vayan subiendo los niveles a ver subir el rango de reliquia que hacen de porque alineación básica de grado no te faltan tres está fácil de entender la verdad es prácticamente una mejor adicional al personaje que tú le combinas y la mejora que tú le pones simplemente la puedes ir mejorando como si fueras ascendiendo un personaje que necesita sólo necesitas y eso como puedes ver mire vamos a conseguir esta alineación básica de grado 1 y como si eso de ahí funciona como si fueran catalizadores lote de ascensión y por acá campos de batalla está ok tenía uno nada más sí 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 tenía uno no tienes de ascensión básico 2 y vamos a comprar esto voy a comprar todo eso no tiene sesión voy a comprar esos dos cristal de alineación de grado 1 que voy a comprar eso ya para el grado 3 3 16 base y a ver 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 por acá también comprar con ronadas vamos a darle aquí cambiar reliquia no 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 vamos a cambiar y para desvincular desvincular una reliquia elimina de personas faltan libretas aunque subir lo que tendría que conseguir alineación básica de grado 1 la cual ya me lo gasté no tengo ninguno que esa alineación básica es la que nosotros vimos aquí muchachos mire es la que nosotros vemos aquí aquí esa llega la cual yo ya lo compré y se dieron cuenta y me gasté todos mis puntos y ahorita vamos a ver para qué funcionan sus cristales de fragmentos que nos dicen ahí en un centro no acá obtén duplicada la un duplicado de esta reliquia para desbloquearla aunque tendría que duplicarla como si despertara su habilidad singular los golpes críticos garantices otorgan críticos o que tendría que duplicarla insertar gif eliminar guío nivel 10 cambiar a estas son las habilidades de la reliquia que me van a permitir los golpes críticos se infligen un efecto pasivo que cual voy a querer cuando la elección al oponente de una relativa se tiene un efecto posible de crueldad aumenta aunque no me quedo con ese nada más que listo ya lo puse supuestamente la reliquia obtiene una mejora de desenfreno que aumenta la fuerza de ataque mientras se es inbloqueable durante ok esta de acá lo vamos a vincular a ver cuál vamos a activar duración del bloqueable duración ok resistencia energética potencial de eficiencia extra ok eso de ahí vamos a activarla y vamos a mejorarla con supuestamente el eso ya lo hicimos y ahora creo que ya es el límite nivel 10 ciclo no sí 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 estoy acá son los tizones y las alineaciones ok para mejorar vamos a ver con quién vinculamos para el tema de las eficiencias bus me va a ayudar mucho me va a ayudar muchísimo con mi sospo no se puede equipar una reliquia un personaje mientras éste está activo en una misión allá está activo en una misión y listo no tengo no sé por qué no puedo vincularla con mi pero lo voy a vincular con jabón tampoco se puede con mi kit y presión ok con kit y prime a la vincule con kit y prime me da ese beneficio de acá obtiene una mejora de desenfreno que aumenta la fuerza de ataque salir sin vincular otras vincular con la reliquia ok tiene una mejora de su vida de rango en la reliquia no se puede aquí solamente va a ser esa prueba ya ahora vamos a entrar acá al reino leyendo reliquias desactivadas las reliquias están desactivadas temporalmente a lo que ya decía yo para que era este tipo de logotipo que se le pusieron al costado y hace mire y estoy acá no sirve para los actos como ven para los tan ninguno de los actos tanto del libro uno como del libro dos como estoy bien activa las reliquias del acto 6 si tampoco ninguno en ninguno muchachos en bateras si se puede por lo que estaba bien en baterón si se puede ahora con el tema de guerra si no sé si se podría ir en guerra si no no he probado pero creo que no se puede sinceramente por ahí podrían dejármelo si ustedes lo probaron pero en guerra si no 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 le agarró el show porque no lo pruebo ni jugaba la rata vamos a probar a calto que esto bien por acá tengo mi reliquias activas sale la panterita la cual la tengo activada vamos a probarlo así nada más sin ningún tipo de sinergias así o cualquier personaje con una regla vinculada que acceda a una misión tendrá su reliquia bloqueada el que termine o abandone la misión primero voy a probar la del king pero en cada personaje con una regla vinculada a él lleva un artillero lucha cuando el botón de artillero alcance la completa poco lo para el artillero contra lo ponen ok justo cuando sale cuando hay una muestra barra sale la pantera en esta ocasión con kim pero que tiene un beneficio para que el gratis reduce la resistencia físico es esta es una especial producen la resistencia estoy acá sirve por ejemplo para un mister fantástico con los especiales también va cargando pero lo lanzó pero la pantera y lo aturdo de forma pasiva y activo una mejora de crueldad lo que aumenta mi daño por unos segundos obviamente esto de acá se puede ir mejorando con los que sirven como catalizadores ahorita los voy a mostrar y me intercepto cuando me pegan también a ver más referente si cuando me pegan también cargo miren párgola la barrita de abajo en la parte inferior lanzó un especial 2 es imbloqueable no sabes así no no es sin bloquear ok ok ya vimos un poco de esto está curioso a ver como les decía es como si le pusieras un pequeño plus de daño con respecto a los personajes ok el día de ayer quería probarlo en las en los battles pero no sabía cómo funcionaba porque no había visto nada pero ahorita lo estoy viendo facilito son sencillos de entender supuestamente decía que me beneficia con el daño a las eficiencias y si estoy viendo un buen lado y si estoy viendo un buen lado y si estoy viendo un buen lado miren ahí está aumenta aumenta la fuerza de ataque mientras es imbloqueable pero miren ese aturdimiento está demasiado bueno te permite unos segundos de ventaja durante la pelea ok amigos en resumen esas habilidades las cuales nosotros hemos visto de daño físico de que mientras estás es un bloqueable tienes cierto beneficio también recuerden que se puede mejorar aquí mismo nos dice miren subir de rango reliquia pero para eso tienes que tener es las alineaciones básicas de grado son como unos catalizadores ya lo había mencionado antes yo ya lo tengo en rango 2 porque recientemente no sé si se percataron correctamente que yo compré en la tienda compré este estas alineaciones compré 1 entonces me permitió poder subir la rango 2 quizás luego la tenga rango 3 miren despierta ese personaje para como si despertara en la habilidad singular está recontra básico recontra recontra muy básico y comprensible la verdad que recomiendo yo lo desbloqueen y lo vinculen con el personaje que mayor le convenga en esta ocasión por ahí mi king va de lujo también para utilizarlo de repente contra mister fantástico ya les mencioné o también las mejores de inbloquear porque recuerden que los superataques de mi kit y prae son inbloqueables cuando tienen mayores eficiencias entonces el daño va a ser mucho mayor está de lujo me gustaron ya me van a ver usándolas en bateras el enlace de mi twitch lo tiene acá abajo voy a estar jugando bateros con las reliquias vayan y síganme los espero y recuerden que voy a estar haciendo torneos en baterlos espero les haya gustado este vídeo está demasiado largo pero trate de ser lo mayor comprensible para ustedes y así pueden tener un poquito de más ideas comprensibles con respecto a estas reliquias amigos será hasta la próxima si eres nuevo me invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales recuerden que tengo activos todos los contratos para la eternidad dolor actos cualquier misión muchachos todo lo encuentran como un comentario fijado conmigo será hasta la próxima chau chau